Si esa niña jugara, primo, vale escondite Ale escondite, si esa niña jugara, vale escondite Si esa niña jugara, primo, vale escondite Ale escondite, yo me iría con ella cerca de un brique Yo me iría con ella, primo, cerca de un brique En plena sierra, entre las alas y entre las alas A ver si hay algún copo, primo, que me encontrará Si esa niña jugara, primo, vale escondite Arpañuelito, Arpañuelito, si esa niña jugara, Arpañuelito Si esa niña jugara, primo, Arpañuelito Arpañuelito correría tras de ella al infinito Correría tras de ella, primo, vale escondite Arpañuelito, en plena sierra, entre las alas y entre las alas A ver si hay algún guapo, primo, que me encontrará Si esa niña jugara, primo, conmigo Artejo Conmigo Artejo, si esa niña jugara, primo, conmigo Artejo Conmigo Artejo saltaría con ella bastante lejos Saltaría con ella, primo, bastante lejos En plena sierra, entre las alas y entre las alas A ver si hay algún guapo, primo, que me encontrará Si esa niña quisiera, primo, jugara las prendas Juga las prendas Si esa niña quisiera, jugara las prendas Si esa niña quisiera, primo, jugara las prendas Jugaría mis besos, aunque los pierda Me jugaría mis besos, primo, aunque los pierda En plena sierra, entre las alas y entre las alas A ver si hay algún guapo